...especialistas que nos acompañan tanto presencial como a distancia a esta reunión de trabajo. Por supuesto, a mis compañeras y compañeras legisladoras de las diferentes fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Zonas Metropolitanas. También quiero dar la bienvenida a los alumnos y a las autoridades del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, invitados por esta comisión, quienes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que se realiza en comisiones del Poder Legislativo, que sin duda será para ustedes una experiencia fuera del aula muy enriquecedora. Bienvenidos. Este ejercicio de Parlamento Abierto es un espacio de reflexión y de intercambio de ideas entre especialistas de diferentes ámbitos y quienes integramos la comisión para escuchar las opiniones y las propuestas de los aspectos que idealmente debemos normar una ley en materia de zonas metropolitanas. Hago hincapié en ello porque esta comisión, que es de nueva creación, puede ser la que genere una propuesta colectiva a partir de las iniciativas que le sean turnadas, como es la iniciativa de la diputada Raquel Bonilla, secretaria de esta comisión. Cabe señalar que en la anterior legislatura se presentaron siete distintas iniciativas en la materia. Una de ellas es una minuta del Congreso del Estado de México, pero ninguna prosperó. Entonces, la intención de este órgano legislativo es construir de manera colectiva e integral un instrumento muy completo y sólido que pueda ser llevado a la práctica para normar las acciones de coordinación y planeación estratégica de las 74 zonas metropolitanas del país con enfoque en la sostenibilidad de largo plazo y poniendo a las personas en el centro del debate. Dicho lo anterior, y a nombre de mis compañeras y compañeros diputados, les doy la bienvenida a todos los presentes, así como a las personas que nos siguen por las redes sociales y el canal del Congreso. Pues muchas gracias, ingeniera. Sin duda, la planeación metropolitana debe de considerar, creo, también a la protección civil dentro de sus ejes, sobre todo con un enfoque preventivo más que reactivo. Se trata de anticiparnos a los fenómenos naturales y evitar tragedias y pérdidas humanas, como ya lo hemos vivido en cada parte de México y precisamente aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. En estos momentos, platicando con mi compañera diputada, pues ya no sabíamos si hacer proyectos, que es nuestro trabajo, iniciativas, o ver la triste realidad que invade en todo México, en todos los municipios, el agua potable, las llantas, la recolección de basura, el agua que va a ser un problema futuro. Creo que tenemos un gran problema, pero qué bueno que están todos ustedes aquí para recordarnos que debemos de legislar a favor de cada uno de nuestros municipios y sobre todo de esas zonas metropolitanas, sin olvidarnos también del Distrito Federal, que es una gran problemática la que estamos viviendo en esta zona metropolitana del Distrito Federal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo como expresidenta de uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, entiendo perfectamente los retos a los que nos enfrentamos todos los alcaldes y ahora a los diputados que tendremos que legislar a favor y también buscar soluciones a toda esta gran problemática que yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes y pedirles una disculpa a algunos que no pudimos conectarlos por vía internet, por algunas fallas que tenemos en línea. Pero ahora nos gustaría abrir el micrófono a algunos de los diputados que se encuentran en línea y también a los compañeros diputados que se encuentran aquí y cómo no también saber qué se llevan los jóvenes que están ahí en la universidad, qué se llevan de esta reunión. Y agradecerles a todos ustedes, a los maestros, a los que saben, a los interesados en haber aceptado esta invitación y al equipo de zonas metropolitanas. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una tarde enriquecedora también de ponernos a pensar qué está haciendo, qué está pasando, qué tendrá que suceder y obviamente que tendremos que estar vinculados ciudadanos, empresarios, universidades, el Poder Legislativo, los poderes estatales y sobre todo los municipales que son los que llevan esta carga y que el ciudadano y la ciudadana te piden respuestas de inmediato. Yo agradecerles a cada uno de ustedes, a los panelistas, el haber estado todo este tiempo aquí con nosotros y seguramente tendremos de parte de algunos municipios, de parte de los diputados, pues invitaciones, han pedido ya contactos de cada uno de ustedes para ir a visitar estos municipios, que es importante que los alcaldes, como decía la diputada, conozcan de primera mano, de viva voz de cada uno de ustedes, también la problemática que ustedes ya han detectado y que ya la traen muy identificada. Así es de que quiero agradecer a mis compañeros diputados, a Mario, a Lupita, a los que se encuentran en Zoom, a los que tuvieron que retirarse por cuestión de otras comisiones y a ustedes en especial para quien pido un gran aplauso por haber estado toda esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Sí, muy buenas tardes. No, pues nos deja mucha tarea al legislativo. Desde luego, quienes participan dentro de la Comisión de Zonas Metropolitanas tendrán a bien ver pasar una cantidad de iniciativas que seguramente estaremos elaborando desde los que no participamos de manera directa, pero somos diputados de otras comisiones y que tenemos un cierto interés en el tema del desarrollo urbano. A mí me gustaría como delinear la ruta que nos queda un poco claro, y digo un poco porque es muy complejo. La Ley de Asentamientos Humanos que tenemos, la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, necesita desde las últimas reformas que hubieron de la legislatura, creo que fue la 63, en la 63 se hicieron las últimas reformas y todavía no es hora de que en los estados y los municipios ha aterrizado, digamos, a matizarse lo que mandata esta ley general. Entonces, ahí tenemos un problema que es de orden local y municipal. Segundo, lo decía muy bien Erick, es decir, hay estados que deberían de tomar la referencia de tener una norma estatal. El Código Urbano es una referencia. En Jalisco, evidentemente, eso ayuda a mediar entre las leyes generales y las leyes municipales, pero establece un marco de referencia que aboga por la generalidad de todos los municipios, no solamente por los de las zonas metropolitanas, y que esta figura no está en todos los estados. A veces esta figura está sujeta al ejecutivo estatal o está repartida entre los municipios principales de los estados. Entonces, hay que homologar criterios jurídicos, que eso nos va a permitir establecer referencias, digamos, con criterios similares, decía alguien, aunque diferenciados por cada una de la geografía y el momento de desarrollo urbano que tenga cada zona. Y si nos vamos hacia abajo, los municipios son los que tienen la mayor carga de presión en términos de planeación. Ellos tienen responsabilidades de planear. Tienen que hacer planeación territorial, tienen que hacer planeación urbana, tienen que hacer planeación de planes parciales, estarlos actualizando permanentemente. Hablaban de los usos de suelo. Bueno, pues corresponde al municipio estar estableciendo la actualización de estos planes. Sin embargo, a veces por la falta de apoyo técnico y de recursos, no hacen estas consultas. Que además, lo que hablaban hace un momento algunos expositores, decían, bueno, que tienen que ser sujetos a consulta pública. Bueno, pues los planes parciales están sujetos a consulta pública y deberían de hacerse con esquemas de participación ciudadana. Nos hace falta ayudar a los municipios que no pueden tener o no tienen esas figuras. Hay una desigualdad jurídica en términos de lo que establece la ley y hay planes parciales que tienen hasta 30, 40 años que no han sido actualizados. Y esto nos rezaga totalmente la actualización. A mí me parece importante que los sistemas de información pueden aportar. Los estados debieran tener su propio INEGI, su propio Instituto de Estadística, Geografía, donde pudieran haber capas georreferenciadas de las limitaciones, los límites, las zonas protegidas, todo lo que tiene que ver con el identificar y poder caracterizar el desarrollo de cualquier estado. No lo tenemos. Hay algunos estados que lo tienen, otros no. Y hay algunos que usan estas herramientas, otros no. Es decir, y tú ves a los topógrafos, todavía algunos utilizando desde sistemas que tienen que ver con temas satelitales hasta con la plomada. Es decir, ese es el extremo que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Entonces, es una tarea compartida. Sí, tenemos que legislar en todos estos tres niveles. Tenemos que generar transitorios o artículos que obliguen a los municipios en la medida de las posibilidades, porque tampoco podemos obligarlos a que planifiquen si no tienen los propios recursos. Tenemos que sacar del presupuesto que nos toca también a nosotros determinar alguna partida. Sedatu, voy a dar un ejemplo, porque se ha hablado aquí mucho de la regularización de la tierra. Sedatu pudiera ayudar en las dos rutas que tenemos para la regularización de la tierra. Hay unas que son de carácter ejidal y hay otras que son de propiedad privada. Las dos tienen características distintas. Unas competen al municipio, otras competen a la federación. Y entonces ahí tenemos dos rutas de regularización. Y luego entonces le pedimos a los ayuntamientos regularicen para que puedan cobrar mayor, tengan mayor recaudación, pero la regularización no le corresponde al municipio, la hace el particular. Y si el particular no tiene recursos, no puede hacer... Y voy a dar un ejemplo muy, muy claro. El aeropuerto Felipe Ángeles ahorita. Hay una cantidad que se dio para la compra, la indemnización de los terrenos que ahí están en la parte importante del aeropuerto. Pues el dinero está ahí. No estamos diciendo que no exista. Se ha repartido. No, porque no hay quien justifique con un título de propiedad y pueda cobrar ese dinero. Porque a quien le corresponde hacer la regularización, pues es una vocación compartida entre los municipios y los particulares. Y esa vocación y ese problema se tienen todos los municipios del país. Y entonces correspondería o hacer una ley de regularización que en algunos estados o algunos lo tienen, que es como una disculpa y que los municipios pueden transitar a otorgar un título de propiedad en primera instancia, que no la escritura, pero que cumple funciones de escritura y que posteriormente, bueno, pues ya diera tránsito a la certeza jurídica de esa propiedad. Pero es una responsabilidad compartida y repito, municipio, sedato y particular. Y ahí, créanme, que con entre 5 y 10 mil pesos por particular estaríamos regularizando gran cantidad de propiedades. Pero luego viene otro problema. No se trata solo de regularizar. Porque si vamos a regularizar todo lo irregular, los ayuntamientos no tendrían capacidad para proporcionar servicios públicos a los nuevos particulares que estarían ellos, entre comillas, recaudando vía este predio recursos porque tendrían que dar de vuelta un servicio que a lo mejor no tienen. Entonces, ojo con esto porque esto a veces pudiera ser una petición muy socorrida desde el exterior, pero los municipios no tienen la capacidad inmediata para regularizar todo. Esto hay que dejarlo bastante claro. Entonces, cuando nosotros trazamos la alternativa de hacer leyes desde aquí, tenemos que hacerlo, sí desde la generalidad, lo dijeron muy bien, porque en la particularidad le corresponde a las leyes reglamentarias hacer las adecuaciones pertinentes en los estados y en los municipios y poder hacer los matices que le permitan a los ayuntamientos, a los municipios que ya están en un desarrollo urbano altamente, digamos, productivo, pues tener esa posibilidad de materializarse en todo esto que hoy han llamado desde el derecho a la ciudad, decía Tonuchi, la ciudad de los niños, la gobernanza, las ciudades inteligentes, las Smart Cities, es decir, sí, nada más que eso cuesta, es decir, sí podemos caminar en algunos puntos, a lo mejor la Ciudad de México tiene algunas herramientas que pudiéramos ir vinculando desde el Internet de las Cosas hasta alguna infraestructura que ya tiene instalada, es decir, semáforos sonorizados, banquetas universales, los C5 pudieran participar y ir transitando el modelo de Ciudad Inteligente con los recursos que ya tenemos, porque esa es la primera etapa que habría que tener como muy visible. Yo escuchaba, el derecho a la ciudad es un derecho implícito en los derechos humanos, es decir, todos los seres humanos tenemos derechos a tener una propiedad, tenemos vivienda y ahí hay un problema urbano, entonces hay que garantizar la vivienda. Tenemos derecho al libre tránsito, bueno, tenemos problemas en fraccionamientos de plumas, de cierre de calles, de desviaciones, etcétera, ahí hay un derecho humano implicado en el derecho a la ciudad. Creo que sí hay varios derechos humanos que ya están y que nos invitan por eso exigir el derecho a la ciudad, el derecho a vivir en una ciudad como la vivimos nosotros. Nosotros la vivimos hace 50 años posiblemente en la calle, pudimos sentarnos en la banqueta, jugar pelota incluso, hoy eso no sucede. Los niños tienen derecho a zonas recreativas, parques, etcétera, y eso también es un compromiso que tenemos que montar infraestructura, equipamiento en las ciudades y que también implica presupuesto. Entonces, todo eso lo tenemos muy claro, a mí me gusta que esto nos lo digan ustedes porque luego a veces pareciera cuando nosotros lo ponemos en la mesa de discusión que son problemas aislados y que hay que ir pidiendo cuando se le exigió la resiliencia. Decíamos, oigan, pero les vamos a dar recursos a las ciudades para que sean resilientes, no, ¿por qué ponemos resilientes? Si es la capacidad de adaptación que pueden tener los municipios al sufrir una catástrofe, un incendio, etcétera. Entonces, no podemos estar transitando en la legislación generalizada tampoco si del otro lado no tenemos la contraparte que les va a permitir a ellos el desarrollo urbano y la gobernanza tan importante. Y la parte, yo iría cerrando con otras dos cosas importantes. La re-densificación de las ciudades en las zonas metropolitanas va a ser un tema importante quizá en los próximos 20 años. Las ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, tal vez Monterrey empiece con este modelo, están expulsando también de los centros históricos hacia el exterior porque además no puede haber adecuaciones en los perímetros A y B de los centros históricos porque son propiedades con características específicas de patrimonio histórico que tienen un marco normativo en el INBA, en el INA, etcétera, etcétera. Y entonces esto impide que hagan modificaciones o actualizaciones y las casas hay quienes deciden ponerle, tapar los bajantes, tumbarlas, que se caigan con agua en la temporada de lluvias porque es la única posibilidad que los dejen modificar porque se convierten en patrimonio de la ciudad. Tenemos que buscar también una discusión ahí porque hay que re-densificar, hay que hacer y plantear una pregunta que es que hay que preservar, que sí, que no, porque me parece que esa cosa debe de conciliar el desarrollo de las mismas ciudades que hoy. La única que conozco que tiene características donde he invertido en la conservación del patrimonio es Morelia y Morelia todavía no es una ciudad como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Entonces, son temas importantes pero me parece que van de la mano con temas de desarrollo urbano y que pareciera que estamos obviando pero que ahí subyacen. El asunto preventivo me parece y lo vimos en los últimos temporales cada vez la naturaleza va a ser más agresiva. Vamos a prever una cosa con el temporal pasado pero regresa más violenta. Donde ha habido inundaciones uno se preguntaría ¿y no hacen nada? No, sí lo hacen. El problema es que la cantidad de agua que va a haber es mayor. Tenemos que respetar un poco también alguien decía vamos planificando de manera diferenciada yo diría también vamos planificando de manera combinada respetemos los ciclos naturales porque eso ya no podemos darle reversa y ahí están donde tenemos escurrimientos cerca de los cerros o sea por más que le metas alcantarillado y la naturaleza tan extrema que se está volviendo en todos los lugares de la república bueno pues es contra eso nada y además lluvias y además lluvias torrenciales cantidades de granizo que son o sea que no se habían presentado en ninguna época del año o en ningún otro año están siendo como muy recurrentes entonces tenemos varios problemas vinculantes que yo yo sí reconozco el trabajo de la presidenta de la comisión por haber convocado al parlamento abierto porque me parece que ahí es un tema de todos ahí todos cabemos en la discusión conciliemos todo esto para que podamos avanzar donde tendríamos que avanzar y yo pongo el ejemplo con esto cierro con el que inicié de la regularización la regularización casi nunca termina porque a veces es un problema hasta así tú puedes regularizar una tierra y el día de mañana vuelve a ser irregular entonces yo decía ¿qué es primero? el huevo o la gallina yo creo que bajo esta premisa tendríamos que ir determinando dónde tenemos que ir vamos a apoyar la legislación municipal la legislación estatal la legislación general sí pero hay condiciones para que los municipios puedan trabajar con esta legislación entonces buscar un equilibrio que permita desde la investigación que ustedes han realizado desde sus institutos sus cubículos sus gremios sus asociaciones y además que son gente que en parte del rompecabezas tiene una ficha los gremios de la construcción saben mucho de esto tenemos fraccionamientos en las ciudades muchos muy buenos y muchos abandonados por los fraccionadores sin servicios no entregados al ayuntamiento propiedades que fueron compradas con subsidios de Infonavit de Foviste a ver aquí todos tenemos responsabilidad conjunta y aquí me parece que lo que habría que hacer es de manera muy objetiva tratar de armar el rompecabezas qué fichas van primero y en ese sentido yo estaría de acuerdo en que más adelante pudiéramos tener mayor profundidad en estos temas pudiéramos invitar a presidentes municipales pudiéramos incorporar autoridades de obras públicas de regularización de los municipios de institutos de geografía que pudieran darnos vista de cómo armarlo porque no es tan fácil y es muy complejo pero agradecemos de inmediato yo de aquí me llevo ya varias propuestas de iniciativa que habrá que ir metiendo y que le den base para que tengamos un desarrollo urbano incluyente que tenga los derechos humanos respetados dentro de la ciudad y que se goce como se gozaba hace muchos años y como lo gozamos nosotros que es como tenemos que dejar ese derecho a nuestros niños muchas gracias presidente les cuento